Yeah, Darell, Real G, Bright Thiago Tú solamente mami déjame trabajarte No te imaginas lo que pasaría Esta noche voy a apoderarme tus paredes Y te voy a hacer lo que tu ex no te hacía La olla quieres otra, por encima se nota Dale, ven, hazme todo lo que decías Envueltos en la nota, quitémonos la ropa Tranquila que solo somos tú y yo Haciéndolo de una y mil maneras hoy De seguro te voy a comer la entera Yo, quiero perderme por dentro de ti No, no, va para la clase de venir Si tú quieres me llamas mami cuando quieres y me dices que quieres hacer Que yo no pongo perro y de una enseguida reservo la suite del hotel Yo te quiero tener, volviste la boca, perdíme en tu piel No hay tiempo que perder, te voy a hacer las cosas que no te hacer Me autoreo a otra cosa, haciéndolo bajo una actitud bella cosa Los pantisitos rosas, tú matas la liga cada vez que posas Me apodero de tu cuerpo mientras te estoy dando y me pierdo por dentro de ti Mientras tú me suspiras al oído diciendo no pares que me voy a venir Yo sé que cuando llamas después las doce Que estás caliente y que lo reconoces Todos mis tenisimos los conoces Cuando me quieres sentir mami Yo sé que cuando llamas después las doce Que estás caliente y que lo reconoces Todos mis tenisimos los conoces Cuando me quieres sentir mami Yo, oh, 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 oh Haciéndolo de una y mil maneras Hoy, oh, 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 oh De seguro te voy a comer la entera Yo, oh, 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 oh Quiero perderme por dentro de ti No, oh, 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 oh Voy a parar hasta hacerte venir Pa' qué parar si puedo seguir y hacerte sentir No soy comediante, no, pero te hago reír No es pa' qué sufrir, mami El territorio de tu templo quedó humedecido y eso es pa' mí Dos azules hasta la cama, botella vino y empieza el reto La mente voy tocando, te tengo desesperada Sigue, sigue así, ay, 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 ay Tu ruido es pa' mí, pa' mí Tu tosillo fiel que lo encendí Me dueño de tu alcoba, sí, sí Y quiero tenerte, siento pa' morderte Castigarte fuerte Esa bebé es completa mía Mi pita y mi corte es la garcía Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir Esta es la verdadera vuelta Real G for Life, baby Country Records Bright Tiago Daré Mingo Flow Esto es Real G for Life Las babies son de nosotros Genio La Lady Real G for Life La Lady Real G for Life